Desde que conocí a Cristo Yo me siento muy feliz Y no me pienso alejar Yo voy a seguir así Cristo me salvó la vida Muriendo en la cruz por mí Ahora yo he de seguirlo A donde quiera que va Él me ha salvado la vida Yo no lo voy a dejar A Él le debo mi vida A Él la voy a entregar Si Cristo viniera hoy Seguro con Él me iría Pues siempre he estado con Él Incadito de rodillas Vivir con Cristo en el cielo Es el sueño de mi vida Aleluya Te amo Padre Si Cristo viniera hoy Hoy Seguro con Él me iría Seguro con Él me iría Incadito de rodillas Incadito de rodillas Vivir con Cristo en el cielo Es el sueño de mi vida Es el sueño de mi vida Incadito de rodillas Incadito de rodillas Vivir con Cristo en el cielo Es el sueño de mi vida Con Él me iría C boca Seguro con Él Que�� Seguro con Él Descrito de rodillas